Buen día amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo podemos comprar y vender en Moomoo. Esto es súper fácil y súper rápido. Lo primero que tenemos que hacer es, en la aplicación Moomoo, hacemos clic en Cuentas, Activos, y luego Comercio Rápido. Ingresamos la información requerida para realizar la negociación. Hacemos clic en Desbloquear Comercio. A continuación, ingresamos nuestra contraseña comercial de 6 dígitos. Hacemos clic en Comprar o Vender. Para vender, deberemos de tocar la acción que deseamos vender y luego tocar el botón de Operación en la parte inferior izquierda de la aplicación. Desde allí, nos llevará a la página de Ticket de Operación, donde puede asignar la cantidad a vender. Y si deseamos operar como una orden de mercado o una orden limitada. Las órdenes de mercado se negocian al precio que sea en el momento en que se realiza la operación. Mientras que las órdenes limitadas esperan hasta un precio específico que usted dicta antes de la ejecución. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Si es así, no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, nos vemos para la próxima.